¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, chingintina! ¡Yo tengo otro globo y no tengo esto! ¡Pues al cabo que a mí no me gustan los globos! ¡Ay, si no te van a gustar! ¡Ah, si! ¡Que mueres por tener un globo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! Para que no tengas que envidiarle nada al cachetes de marrana rasurada este! ¡Ay, papito lindo, mi amor! ¡Vámonos! ¡Ah, vámonos! ¡Cómo te quedó el ojo! ¡Ahí está! ¡Me va a quedar! ¡Pero, chavo, que a mí no me importa! ¡Porque mi globo está más inflado que el tuyo! ¡No es cierto! ¡Y mi está más inflado que el tuyo! ¡Chavo! ¿Cuál es mi más inflado? ¡No, no! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Ah, chavo! ¡Nosotros estamos hablando de los globos! ¡Y Ñoño no es un globo! ¿Me lo juras? ¡Mira, chavo! ¡Prefieres estar así y no como tú! ¡En lugar de cinturón tienes que usar un anillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú también puedes usar como cinturón un anillo! ¿Yo? ¡Sí! ¡El anillo periférico! ¡Mírala, eh! ¡Mírala! ¡El anillo periférico! ¡Te digo que el anillo periférico! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Pues ahora sí te voy a... ¡Pásame la salida! Y les voy a decir una cosa. Ahorita mismo me voy a ir a comprar un globo que sea mucho más grande y más bonito que el de ustedes. Oye, chavo, ¿tú todavía no nos has dicho cuál globo está más inclaro? ¿El de Chico o el mío? ¡Ay, pues el mío! ¡No, el mío! ¡Ah! ¡El mío! ¡Si quieres sacarle el aire para que lo miras! ¡Para mí qué más inclinado es ese! ¡Ven! 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 ¡Seca! ¡Eaa! Huesito, huesito, de chavo... ¿Chavo? ¿Cuál decías que era el globo másiesz inflado? ¡Bueno, pues suene! ¡Si mujeres! ¿Dónde están las tijeras? Me las quitó el chavo, papá Y fíjate, se me rompió mi globo Y también el de chico Fíjate, fíjate Tenía que ser el chavo Pues sin querer, queriendo Lo que pasa es que ellos te preguntaban ¿Cuál es el más inflado? Y yo les decía ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Triste para que estas tijeras Ay, mi globo, mi globo Ay, mi globo Mi globo Ay, mi globo Ay, mi globo ¿Qué te pasa, tesoro? Mami, se me poncho el globo con las tijeras Así es Mentira, yo nunca tenía tijeras Así que Toma, tesoro Voy a comprarte todo el globo que quieras No te juntes con esta churma Sí, mami, gracias ¿Y tú qué? ¿Qué de qué? Presta para acá esas tijeras Presta para acá ¿Dónde vas a pegar? Oye, no está tanto No seas escandalosa Ya, ya está bien, ya está bien Ya Toma y vete a comprar todos los globos que te alcances a comprar con esto Ándale Ay, mi esponjito y lindo profundo Ay, ya, ya, ya La próxima vez Vaya a poncharle los globos a su abuela Rangamón Me quitó las tijeras para poncharle los globos a su abuelita Mira, tenme aquí, chavo Y no te doy otra nomás porque mi abuelita le ponchó el globo a Cantoya Vámonos, mira Mis globos están más bonitos que los tuyos Pues, para que te lo veas que no es cierto Porque los míos están más grandes Envidiosia ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¡Corte! ¡Corte! ¡Ándale, ándale tú! ¡Ay, ¿por qué me empujas? Mira tú por qué me empujas Ay, si que otras cosas se pellepear de la chulma ¡Ah! ¡Ay, si que otra! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¿Me pueden decir qué es lo que les pasa? ¿Por qué están llorando los dos, eh?